Están aprovechando, estamos en el país golpeados por el tema del fútbol y ayer nos sorprenden al final de la noche con un cambio de informe. Sorprendidos, así se encuentran algunos parlamentarios tras el radical cambio del informe final de la Comisión de Justicia sobre el caso de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Entonces se ha abierto un procedimiento exprés, rápido, apurado, no es cierto, con la única finalidad de remover a la Junta Nacional de Justicia. Incluso la legisladora Flor Pablo no dudó en pedir que la OEA analice esta situación y se pronuncie, pues si se aprueba el informe se estaría dando un golpe a la institucionalidad. La propia Junta va a tener que activar los mecanismos internacionales porque acá en el país no vamos a poder encontrar justicia por la forma como se está rodeando las instituciones desde una mayoría en el Congreso. Ojalá la OEA también evalúe enviar una comisión de alto nivel que pueda acompañar este proceso y dar las alertas respectivas. Si quiere el señor Almagro que venga al Perú, si quiere ver lo que quiera ver, que venga al Parlamento, que escuche, que vea, tiene todo el derecho como cualquier ciudadano, pero realmente no sé cuál va a ser la utilidad de eso. Y sobre la discusión de si hay o no falta grave, esa es una discusión política que en el Parlamento se va a diluciar en el debate. Llama la atención que mientras por la mañana un informe resolvía que los magistrados de la Junta Nacional de Justicia no habían incurrido en ninguna falta grave, por la noche se aprobaba un informe que recomendaba remover a los siete magistrados por dos faltas graves. La primera por haberse pronunciado en un comunicado en contra de la inhabilitación de la exfiscal de la Nación, Zoraida Ábalos. Ahora comparemos los informes. En el primero se leía, no se encuentra causa grave, es un documento público que no causó efecto en el proceso que llevó el Congreso. Finalmente se cambió por lo siguiente, se encuentra causa grave, no cumplieron con su deber de imparcialidad. También se cambió la postura sobre la interpretación de la edad para mantenerse en el cargo como magistrado de la JNJ. En el informe inicial se resolvía no haberse podido determinar causa grave. Horas después se cambió de postura, se encuentra causa grave por incumplir el artículo 156, inciso 3 de la Constitución Política. Los impulsores de estos cambios la defienden. Lo que se dice es que hay interés en manipular el nombramiento de los jueces. Entonces en este momento están manipulando el nombramiento de jueces. Las instituciones tienen que ser independientes y eso es lo que nosotros siempre hemos buscado. El Congreso tiene que hacer respetar la Constitución, sea quien fuera. El informe final que recomienda la remoción de los magistrados será debatido en el Pleno. Para lograr su objetivo se requieren 87 votos a favor. Dependerá de los propios congresistas si votan la remoción de los magistrados, de manera individual o en conjunto. Dependerá de los jueces.